Debajo del Almud, a escondidas como quien dice, lanzando amenazas que nos van a reubicar, porque nosotros somos la escoria de la sociedad, nos van a reubicar, sabrá Dios nunca, en un tal Tigre, que eso se inunda y es cosa peor, en un tal Tabule, nosotros no somos secuestradores para mandarnos a Tabule, ¿se entendió? En un tal Tachina, yo no sé cuáles son las propiedades que tienen las ilustres eminencias allá, la señora Grecia Arana y la gente que representan, no tiene problema con eso, porque nosotros lo hemos dicho para cualquier persona con intelecto, es retirar el sedimento del teaune, colocar el muro de escollera, elevar el nivel de las calles y pare de contar, porque no le estamos pidiendo dadivás. ¿Ya han pedido, ya han hecho esta petición? Muchos años, señor. ¿Y qué les han dicho? Nada, porque la única palabra que ellos saben decir es, los vamos a reubicar como si uno le está pidiendo caridad, señor. Si yo tengo una escritura que me extendió el Estado porque le pagué al Estado, significa que yo no le invadí a nadie. Entonces, a mí me evalúan y me pagan lo que cuesta mi propiedad, que es la más barata de mi sector, y le pagan a todos el precio de su propiedad, que uno vea dónde se larga, y les dejan las tierras para que coloquen sus empresas, que es lo que quieren colocar ahí. ¿Cuáles fueron los ofrecimientos del gobierno al principio, cuando recién empezó toda esta tragedia? El presidente de la República, porque el gobierno somos nosotros, solo que aquí nos conocen en el Ecuador eso, vino a Esmeralda, extendió cheques, y dijo que se le entregue un bono de arrendamiento a todos los que habíamos sufrido la tragedia, hasta que se haga el dragado, porque él aprobó el dragado. ¿Y esos bonos todavía no llegan? Jamás van a llegar, porque se perdieron en el camino. Y el dragado y el muro de escollera. Mi gente, y si el presidente de la República dice que es viable lo del muro de escollera, lo del dragado, es viable, es viable, y si evalúan los letrados que tienen en los gobiernos aquí en Esmeraldas, y hacen una evaluación de lo que es reubicación, reubicación, o el retirar el sedimento y construir el muro, es 10.000 veces más barato. ¿Por qué dicen reubicación? Porque quieren mandar a la gente a tirarla a cualquier terreno ajeno, sin comprarlo, para que después el dueño de su tierra nos vote. ¿Hasta qué hora usted estará aquí el día de hoy? Hasta que aparezca el representante del presidente, que es la máxima autoridad de la provincia, el gobernador. Hasta que aparezca el alcalde, si es que hay en Esmeraldas. Hasta que aparezca el defensor del pueblo. El defensor del pueblo cobra un sueldo que le pagamos nosotros, el alcalde y todos los demás. ¿Y hoy ustedes están reclamando sus derechos? Nuestros derechos, señor. Entonces, cuando vengan ellos, no queremos intermediarios que son incapaces de resolver los problemas de su casa y van a querer decir que van a resolver los nuestros. Entonces, estamos aquí, que venga, que venga el defensor del pueblo. Ah, hay una vaina que le llaman asamblea ciudadana o esa otra cosa, ¿cómo es? De participación ciudadana. Yo quisiera verle la máscara a alguien aquí, porque yo quiero ver esos organismos, ¿a quién representan? Porque al pueblo no es. Al pueblo no es. Si hablamos de participación ciudadana, asamblea ciudadana, defensoría del pueblo, estamos hablando de la gente. Ellos representan y tienen que defendernos a nosotros. Entonces, lo que estamos pidiendo viene ahorita. Primero, ese bono de arrendamiento, porque esas casas que quedaron sucias, de ese lodo contaminado, nos está afectando. Nos dan nuestro bono de arrendamiento en su mano a cada quien comprobando que vive ahí para irnos a arrendar y nos entregan lo que cuestan nuestras viviendas y nosotros sabremos a dónde nos vamos. He dicho, señores. Esa fue parte de la información, como ustedes pueden apreciar, amigos televidentes, han pasado varias horas, la gente continúa acá y no tienen ningún tipo de motivación para irse, puesto que ustedes saben que nosotros hemos estado varias horas aquí, no nos hemos movido tras la emergencia, más de tres horas, aparentemente, de manifestación y no ha llegado ninguna sola autoridad, solamente la vicealcaldesa. Ellos hoy están exigiendo que venga el alcalde del cantón Esmeraldas, Vico Villasís, y que también se haga presente el gobernador de la provincia de Esmeraldas. Al momento, ninguna de estas dos autoridades se ha hecho presente. Ellos continúan exigiendo a las autoridades competentes que vengan directamente hacia el punto para poder tener la solución real al problema. Recordemos que ya ha pasado un mes y no tienen mayores resoluciones. Muchas de las familias que resultaron afectadas ya están siendo evacuadas de los albergues sin ningún tipo de respuesta por parte del Estado. Y eso es lo que hoy los tiene a ellos acá. Como ustedes pueden apreciar, más de tres horas de manifestación se han registrado horas consecutivas. Son desde las 6 y aproximadamente 6 y 40 de la mañana que se emitió el reporte a través del E911 en Esmeraldas. Y desde entonces, desde las 6 y 40, los moradores del sector 50 casas continúan a la espera de poder tener resoluciones. Han llegado concejales, han llegado representantes de la alcaldía de Esmeraldas, pero ellos alegan que no quieren la presencia de ningún concejal, de ningún delegado. Quieren la presencia directamente del alcalde del cantor Esmeraldas, Vico Villasís, y también del gobernador de la provincia de Esmeraldas, quien es el representante de la autoridad acá en la provincia, Frickson, Erazo. Ninguno de los dos ha llegado. También mencionaban que quisieran tener la presencia de la abogada Roberta Zambrano. Tampoco se han hecho presentes al momento. Y bueno, esa es prácticamente la solución. Ellos no quieren ningún tipo de delegado. Quieren la presencia de las autoridades directamente hasta el sitio. Esa es la situación en el momento. Estamos esperando también el comandante general de la Policía Nacional, el general Fausto Bueraño, que se supone también vendría hasta acá para poder conversar directamente con los ciudadanos. Han pasado, como ya les mencionaba yo, varias horas. Y realmente, pues, la situación continúa siendo prácticamente igual. No ha cambiado en lo absoluto. Y la gente continúa alegando que no se van a ir hasta finalmente ser escuchados. Como bien les mencionábamos, tenemos ya varias horas acá y ninguna autoridad se ha hecho presente. Solamente la vicealcaldesa y ciertos delegados de la alcaldía de Esmeraldas. Pero en sí, la autoridad, de la presencia del alcalde y del gobernador, que es lo que están exigiendo a día de hoy, no existe. Recordemos que el presidente de la República, Guillermo Lazo, asistió directamente a la provincia de Esmeraldas por dos ocasiones tras la emergencia, pero realmente no existe respuesta. Al mismo tiempo, también se habrían dado varias soluciones, bonos de arrendamiento, a los cuales las familias no han sido beneficiadas de dichos bonos y están siendo sacados de los albergues. Ellos nos comentan que seguirán acá. Como les mencionábamos, ya llevamos más de dos horas aquí en el sitio y la situación parece no calmarse en lo absoluto. Les reitero la información que les mencionaba hace poco. Se supone que va a venir en general Fausto Buenaño de la Policía Nacional y también demás autoridades para poder tener mayor información. Pero en realidad no ha venido nadie más que concejales y delegados de la autoridad. Los moradores de 50 casas han sido enfáticos de que no quieren a ningún delegado. Quieren a la autoridad directamente para poder conversar y dialogar con ellos, pero pues no ha llegado la autoridad. Y afirman que no se moverán de este sitio hasta que realmente no sea cargo. Ustedes pueden apreciar, si mi camarógrafo me ayuda, cómo el tráfico continúa totalmente paralizado. Son vehículos que llevan horas directamente en el sitio, gente que se movilizaba a sus trabajos, quienes no han podido llegar. Para que nos vamos a acercar un poquito más para que ustedes puedan apreciar. No hay ningún tipo de paso. Los vehículos llevan por horas en el punto y aparentemente continuarán igual porque la gente se ha resignado a moverse aquí. Muchos de ellos han tomado la iniciativa de bajarse de sus vehículos y caminar hasta poder tomar algún tipo de taxi u otro vehículo para poder continuar con su trayecto. Esa es la situación que se tiene aquí. Pese a las condiciones climáticas no han sido totalmente favorables por el sol que hace acá, ellos afirman que eso no los va a detener en lo más mínimo y que continuarán aquí hasta que llegue directamente la autoridad como tal. No delegados, no concejales. Que realmente llegue quien tiene que llegar como lo es el alcalde y el gobernador quienes tras tres horas de manifestación no se han hecho presente. Amigo, tres horas de manifestación y ninguna autoridad ha venido hasta acá. La autoridad hasta la vez se ha hecho presente. Necesitamos que venga el gobernador, el alcalde, el alcalde que necesitamos que esté aquí, que debe estar aquí. y es hora de que esté aquí. Son tres horas. Ya es que esté aquí el alcalde. Estamos esperándolo. Han mandado delegados, pero nada más. Solamente delegados, nada más. Es él que queremos presente, el gobernador y el alcalde. Presente que lo queremos a ellos. No a tinterillos. No queremos a tinterillos. Necesitamos a ellos personales como autoridades que son. ¿Usted resultó afectado a su vivienda también? ¿Usted resultó afectado a su vivienda? Perdí todo. Totalmente todo. Todo lo viene de adentro. Todo está perdido. Ahí están los colchones mojados. Secándolos con semejantes soles que han estado haciendo y golpeándolos con palos para que vuelva un poco, vuele el lodo, el polvo del lodo, que ahí los tengo todavía. Porque ni un colchón no ha dado. Gracias a Dios. Gracias a Dios. La Cruz Roja vino regalándole a cada familia dos colchoncitos de plaza y media. Ahí los tenemos, que en eso estamos durmiendo. Aquí en el barrio La Josefina ni siquiera las autoridades se han acordado de nosotros. Somos más de 40, casi 50 familias y ninguno se ha acordado de nosotros. Del barrio La Josefina somos nosotros. Yo me llamo Cleber Castro. Buenos días, amiga. También manifestando. Usted también es del barrio La Josefina. 50 casos. A donde las ayudas no llegan. No llegan en el lado de la poza. No nos llega absolutamente nada. Nosotros estamos durmiendo con nuestros hijos menores de edad a donde tienen que ellos dormir en los colchones mojados porque ni un colchón siquiera ha sido entregado en nuestras viviendas. y eso no es justo. ¿Ya? Llegan autoridades hasta la mitad a donde hablan y dicen que van a entregar muchas cosas y todos se ven promesas. Nunca cumplen lo que dicen. Se prometieron buenos arrendamientos, se prometieron muchas cosas, pero nada de eso se dio. Claro. Nunca se ha dado esas cosas. Uno va al MIE, salen unos aprobados, pero supuestamente que el gobierno no les ha dado autorización de nada. ¿Ya? ¿Se van a quedar hasta que sean? Claro. Aquí nos vamos a quedar hasta que seamos escuchados. Hay personas que no estamos en el albergue. Estamos en nuestra vivienda porque no hemos alcanzado en esos albergues. Los albergues están repletos. Estamos caltando lodo todavía en nuestras viviendas. Necesitamos que nos ayuden. ¿Sus nombres? Fernanda Chila. Así es, amigos televidentes. Esa es la información que tenemos para bien informarles. Hasta el momento han llegado, como bien les mencionamos, delegados, concejales, pero en realidad la autoridad, que es lo que ellos exigen, tanto el gobernador como el alcalde del Cantón Esmeraldas, quien aparentemente se encontraría fuera de la ciudad, no han llegado. No obstante, ellos aseguran que de todos modos no van a moverse acá hasta tener una solución contundente por parte de la autoridad. Vamos a dar por terminada esta transmisión en vivo para poder retomarla porque sabemos de antemano que el general de la policía Pausto Buenaño va a llegar hasta acá, hasta el sitio para poder brindar mayor información al respecto de esta noticia y otros hechos violentos que han ocurrido acá en el Cantón y provincia de Esmeraldas. Recuerden siempre mantenerse bien informados a través de la señal de SAET Televisión.